Como decía mi abuela, hasta los consejos se reciben hasta de un conejo. Y yo creo que Marifer Centeno está recontraperdida, recontraperdida, más perdida de que Marco buscando a su mamá. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que estamos escuchando de esta mujer que realmente es indignante y termuna, siendo increíble. Si no tienes nada bueno que decir, mejor ni siquiera te sientes dentro de una entrevista. Y creo yo que si yo entrevistara a Marifer Centeno y ella no me va a responder las cosas que yo quiero saber de acuerdo al escándalo en el cual está metida. Lo primero que haría sería, ¿para qué demonios viniste? Si vas a hacer lo que te da la gana, entonces lárgate, no te quiero aquí. Y realmente yo creo que cuando uno va, o sales a decir la verdad o sales a mentir. Pero esta conchuda todavía amenaza en demandar a los que hablen de ella. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de la desgracia que está viviendo esta mujer. Y que definitivamente a raíz de una entrevista que tuvo con Inés Moreno, yo creo que ella ha terminado de confirmar todo lo que nosotros sospechábamos. O lo que sospechaba Mr. Dantar. Mr. Doctor la terminó por acabar y dice que le dio chance a que ella pensara lo que estaba haciendo. Pero no, ella siguió, siguió, siguió y ahora ya se jorobó. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Inteligente, inteligente, Marifer Centeno no es. Y yo creo que acaba de, a ella sola se acaba de sepultar a raíz de lo que nosotros estamos viendo. Si bien es cierto la entrevista que pude ver el día de ayer de Marifer Centeno, juntamente con Inés Moreno, deja mucho de qué hablar y habla mucho de ella. Que lo vamos a analizar dentro del programa. Yo pienso, mamacita, desde acá te doy un consejo. ¿A quién demonio vas a demandar? Cualquier persona puede demandar. Vas a demandar a Mr. Doctor y vas a demandar a todos aquellos que te estamos diciendo tus verdades en las plataformas digitales. Bueno, cualquiera puede demandar. Pero de allí a que proceda hay bastante diferencia. Y yo no creo que tú puedas probar nada de lo contrario de lo que dijo Mr. Doctor. Mr. Doctor parece que tiene la razón al 99.9%. O sea, la otra está en graves problemas. ¿Dónde está la SUNEDU? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está INDECOPI? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Y todo lo que ustedes quieran colocar. Lo que son instituciones de aquí del Perú. Pero que obviamente a raíz de una estafadora. Proceden y la meten presa por haber engañado a todo el mundo. Vamos a cambiar el todo de la música. No nos quedamos callados dentro del programa. Ya sabe el público, su comentario importa. Su like también. Cualquier donativo lo pueden hacer por medio de Paypal. Uno es periodista desde un inicio hasta un final. Pero uno no puede ser periodista cuando le conviene y cuando no le conviene, no. Y vamos a hablar seriamente con respecto a este tema. Porque no nos quedamos callados. Pero parece que Inés Moreno, dentro de la entrevista que tuvo con Marifer Centeno, se quiso pasar de periodista. Pero con otros termina siendo una mediocre. Mándenle el programa a Inés Moreno para que sepan lo que estamos hablando de ella. Porque nosotros aquí en el programa somos de decir verdades en la cara. Nosotros no somos hipócritas, Inés Moreno. Y yo creo que como periodista, este comunicador te puede dar cátedra de lo que viene a ser un periodista realmente. Un periodista no se casa con nadie. Y lo vas a entender conforme vaya pasando el programa. Porque te lo voy a decir aquí claramente con lucos y detalles para que puedas entender por qué estoy diciendo esto. Para mí, tú no eres una periodista. Para mí, tú eres una sobona lambona que mires a tu rival antes de comenzar a decirle que eres una periodista. Para recién ejercer lo que estudiaste. Yo no estudié periodismo. Soy un comunicador. Y yo no me caso con nadie dentro de mi profesionalismo. Que lo he tomado muy en serio como comunicador. Es más importante que cualquier cosa. Si no, pregúntaselo a Gustavo Adolfo Infante. Y él te lo va a decir con lujos y detalles. Inés Moreno, a raíz del escándalo que existe con Marifer Centeno del supuesto robo que ella tuvo dentro de sus oficinas. Comenzó a hablar con respecto al tema. La invitó a ella, ¿a qué? La invitó a una entrevista. Sí. Marifer Centeno aceptó la entrevista que tuvo con esta mujer llamada Inés Moreno. Para hablar supuestamente del robo que tuvo ella dentro de sus oficinas. Un robo que deja muchísimo que desear. Pero Marifer Centeno le mandó un mensaje de texto a Inés Moreno y le dijo que no hablaría nada de Mr. Doctor. Pero cuando Inés Moreno la tuvo ahí sentada al frente de ella, ella hizo lo que se le dio la gana. Claro que sí. Pero ¿hasta qué punto llegó esto de hacer lo que te da la gana? Bueno, si lo vas a hacer, a lo completo no lo hagas a medias. ¡Ja, ja, 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 ja. Inés Moreno empezó con el supuesto robo de Marifer Centeno en sus oficinas. Y Marifer, obviamente, comenzó a contarnos un poco con respecto al tema y ella estaba recontrapreocupada. Recontrapreocupada con los jabones de colores que ella tenía en el baño. Jabones que tenía un cuarto de quemahumetante que es para solizar la piel. Jabones que son para las cicatrices como el de Psiquiatricure. Jabones que eran para, pues, lubricarte y todo lo demás. Y ella estaba más preocupada de los jabones que con respecto al tema del bendito robo. O sea, ella estaba preocupada que el ratero se había llevado los jabones de su baño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja. Que deberías estar concentrada en los detalles más importantes Y de lo que sucedió en el supuesto robo No, ella estaba concentrada Hasta en los comentarios que el público comenzaba a decir dentro del programa de Inés Moreno Yo creo que ese tipo de cosas es algo que le corresponde al que maneja el programa El que maneja el programa es el que le dice Lee los comentarios en los momentos precisos Después de haber hecho una entrevista Para ver cuál es la opinión del público Pero ella cambiaba el tema en cada instante Para que no profundizar con respecto a este punto del supuesto robo Y eso lo hace una persona cuando no tiene nada bueno que decir Cuando no tiene nada bueno que decir Se comienza a irse por la tangente Entonces me pregunta ¿Para qué demonios aceptaste una entrevista? En todo momento vimos a Marifer Centeno nerviosa Ella miraba para arriba Ella miraba para abajo Ella se agarraba la nariz Ella comenzó a mostrar las fotos del baño Escribía de un lado, escribía del otro Y no daba la cara como normalmente siempre la vemos Cada vez que comienza ella supuestamente a analizar Los movimientos corporales de la gente del mundo Del espectáculo ¿Saben qué señores? Lo que ella nos ha contado es todo una mentira ¿Qué fácil resulta irse a un baño y tirar sangre de mentira y tirar todo y manchar la posa y sacarle una cosa y otra cosa más? Cuando tú agarras una manguera y comienzas a regar el baño Y como todo es cerámico Obviamente que lo vas a dejar como si no hubiera pasado nada Lo que nosotros estamos viendo es una gran mentira montada por esta mujer Y me atrevo a decirlo Porque la he analizado No necesito ser grafólogo Ni movimientos corporales Ni nada para ser inteligente Y darme cuenta que esta Es una cínica mentirosa ¿Cómo vas a llevar las fotos del baño? ¡Ridícula! ¡Ja, ja, 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 ja Lo único que faltaba es que ella se pare frente al baño Con su limpia water y su lejía y su jabón así Así, es lo único que faltaba que pasara dentro de lo que nosotros estábamos viendo Analizando los movimientos corporales de Marifer Centeno Ella estaba mintiendo en todo Todo lo que no debería de hacer Ella lo estaba haciendo Lo mismo que criticó a los demás Ella estaba haciéndolo ¿Qué es lo que dice Marifer Centeno? Cuando comienza a ver si la gente miente o no Marifer Centeno siempre nos ha dicho Que la persona que miente se toca la nariz Que la persona que miente mira para arriba Que la persona que miente mira para el costado Que la persona que miente no te mira de frente Y todo lo que ella estaba diciendo cuando fue en la entrevista ¡Ja, ja, 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 ja Es lo que ella tanto criticó Lo que nos queda claro es que esta mujer El día de la entrevista con Inés Moreno Era una desquiciada Pero esto fue cuando hablaban con respecto al tema del robo Entraron al momento del Mr. Doctor Se suponía que Marifer Centeno le había mandado un mensaje de texto a ella Diciéndole que ella no iba a tocar el tema de Mr. Doctor por nada del mundo ¿Y qué fue lo que dijo la otra? Al toque se prendió su espíritu de periodista Y Inés Moreno le dice que una cosa es la amistad Y que como amiga la puede apapachar Pero ella tiene que preguntar por qué es periodista Y le iba a sacar a reducir el caso de Mr. Doctor Perdón, un ratito para tu coche Pero cuando tuviste al alcohólico Acusado, ratero Acusado de ratero por muchas seguidoras dentro de su programa Acusado de estafador dentro de su programa Acusado de haber hecho muchas cosas ilícitas No le preguntaste, no le debatiste ¿A quién me refiero? A ese que se sienta al lado de Gustavo Adolfo Infante Que va a terminar siendo su puñal y se van a acordar de mí Y va a terminar siendo su peor enemigo El bendito Carlos Comunicador Sí, el mismo, el proxeneta Y lo digo abiertamente y lo reafirmo dentro del programa El proxeneta de Juan Gabriel Del fallecido Juan Gabriel Aquel que le llevaba a los pulpines, a los chivolos, a los jovencitos Para prostituirlos con él Cuando lo tuviste ahí comenzó a contar la vida de Juan Gabriel De los logros y hechos, de lo que pasó Siendo un perro y un mal amigo Entonces pues ahí sí te callaste el hocico Y lo dejaste ser Y lo llenaste de pleitesía Y no lo debatiste ¿Por qué? Porque la loca esa es una desgraciada descosida Y que es una atrevida Y que obviamente sabías que podría ser tu mejor enemigo Al raíz de conconarlo contra la pared O arrinconarlo contra la pared O sea, eres periodista cuando te conviene Y cuando te conviene no eres periodista Lo que nos queda claro es que esta es una mediocre Y lo que nos queda claro es que esta mide A sus rivales antes de enfrentarlo Un buen periodista le vale madre Si uno es peligroso o el otro no Un buen periodista debate Enfronta Confronta Y dice las cosas claras Pero ella mide Al rival que tiene al frente Lo que tú eres no es una periodista Pues en el cartón Pero lo que eres Yo te lo voy a decir en el programa Eres una mediocre Y yo siendo pues conocido Con Gustavo Adolfo Infante Cuando lo tuve que debatir Lo debatí Cuando lo tuve que defender Lo defendí Y yo si puedo decir No estudié periodismo Soy un comunicador Pero yo si puedo decir Que tengo el coraje Y el espíritu Por haber nacido Para ser periodista Pero tú Eres una mediocre Que mide Con quien se va a sentar A quien va a debatir Y a quien No Así que mejor Calladita Tápate el hocico Marifel Centeno Dijo que No comentará nada De gente Que habla mal de ella Mamacita Una cosa Es hablar mal de alguien Y una cosa Es decir verdades Son dos cosas Totalmente distintas Como que no vas a hablar Viene un Mr. Doctor Comienza a decir Que tu eres una estafadora Que has engañado a la gente Que has engañado Al gobierno A raíz de haber mentido Que tu eres una profesional Y que tienes todos los cartones Sabidos Y por haber Desde los inicios de tu vida Hasta los fines del Hasta los fines del universo Entonces mamacita Cuando alguien sale A decir eso Tu sales a defenderte Porque es un hombre Que tiene millones de seguidores Y te lo está diciendo En tu cara No es un don nadie No es el hijo de la vecina No es el que vende pollos O huevos en el mercado Es un influencer Que ha demostrado Con creencia Que eres una estafadora Y que eres una sinvergüenza Y todavía tienes El descaro Y el de parpajo De decir Que no vas a responder Es que no vas a responder ¿Sabes por qué? Porque no le quieres Provocar la boca al otro Porque piensas Que eso debe morir ahí Y que no te conviene Que él siga hablando de ti ¿Sabes qué es Mr. Doctor? Mándenle el programa Mr. Doctor Sigue dándole Sigue averiguándole Sigue le metiendo candela Para que responda Para que diga las cosas Que tiene que responder Ante la sociedad Porque yo creo Que es una responsabilidad Cuánta gente Sufre de depresión Cuánta gente A raíz de tener Personajes como este Marifer Centeno Puede llegar Hasta el suicidio A raíz de hacerse pasar Como una profesional Así como los doctores Que dicen ser Cirujanos plásticos Y no lo son Y le arruinan La vida a la gente Metiéndole cosas Y sustancias Que no son Hechas para el Para el consumo humano O para el hombre Y terminan quitándole La vida de sus familiares Quieren desgraciados Y destruidos Para toda su vida Tiene que la responsabilidad Creo Mr. Doctor De seguir hablando De este tema Y seguir profundizando Porque esta sinvergüenza Lo que debe hacer Es retirarse De lo que dice ser Y retirarse De la televisión Esta figureti Esta sinvergüenza Descarada Porque eso Lo que es Está tentando Y está jugando Con la vida humana De las personas Y eso es un delito Penado con pena de cárcel Y esta debería ir presa Por lo que está haciendo Y por haberse atrevido A ser maestra Cuando realmente no lo es ¿Cómo no vas a hablar Si te están diciendo Sinvergüenza Estafadora Entre otras cosas Lo que nos queda claro A raíz de su silencio Es que el que calla Otorga Pero a pesar De que Marifer Centeno No quería hablar De Mr. Doctor Inés Moreno Mencionó Todos los insultos Que le propaló Mr. Doctor Dentro de su programa Como estúpida Mentirosa Mustia Sinvergüenza Ladrona Etc Estafadora Y todo lo demás Y la otra no sabía Dónde meterse La otra no sabía Dónde meterse Y no sabía Qué responder Inés Moreno A pesar que Marifer No quería hablar Le habló De los títulos Títulos Que esta mujer No tiene Sí Y no solamente De los títulos Sino de muchas más cosas Que la verdad Que yo creo Que vayan a ver El programa de ella Y lo van a encontrar ahí De más cosas Que Mr. Doctor Ha dicho Dentro de su programa Lo que nos queda claro Es que si había Un poco de amistad Entre ellas dos Esa amistad Ya no existe Y Marifer Centeno Terminó diciendo Que ella No le va a contestar Nada A Mr. Doctor A un hombre Que tiene millones De seguidores A un hombre Que ha fundamentado Su verdad Con pruebas Y todo Ella no le va a contestar Claro pues El que calle Otorga No te conviene Contestarle Esa mujer Lo que nos queda claro Es que está Realmente enferma Está mal Hasta llegó Al extremo De vestirse De marinero Y decir Que está vestida De marinero Porque estar vestida Así de marinero Era como que Una chica sexy Y yo lo que veía Ahí Le soy bien sincero Era una chica sexy Para mí Parecía un estudiante De la escuela Cuando se va a estudiar No parecía una niña Con ropita De marinero No sé Cuál es el concepto De esta mujer Decir sexy Si querías vestirte sexy Te hubiera vestido De la gata fiera De gatúbela No lo sé La vida La mujer maravilla Después Después la hemos visto Vestida de muñeca Y el marido Matándose De risa Con ella Lo único Que reconoció Marifer Centeno En toda esta historia Que lo que dijo Mister Doctor Que el título O la cédula Que ella tiene El año pasado Recién la sacó Es lo único Que reconoció Pero eres tan bruta Que al momento Que comienzas a reconocer Delante De Inés Moreno Y de Jorge Carvajal Que te llamó Para hacerte una entrevista Y dijiste que si Tu cédula Recién la habías tenido El año pasado Junto con la de tu madre Al momento Que tu reconoces eso Estás reconociendo Que Mister Doctor Está hablando con la verdad Ay mamita Pobrecita de tu vida Pobrecita de ti Yo creo que estás acabada Y será mejor Que te retires Es el consejo Que te doy De decir Que eres doctora Grafóloga Y que eres Que analizas Los movimientos corporales Porque has demostrado Con hechos Que realmente No estás bien De la cabeza Como lo del papiloma humano Con Nurka Marcos Que solamente Por mostrarte El derrier Dijiste que te podías contagiar Sabes que Retírate Porque si Mister Doctor No va a tocar el tema más Yo si lo voy a tocar Y te lo voy a sacar En cara Una y otra vez Dentro de mi programa Para que todo el mundo Sepa la clase de persona Que eres Al jugar con la vida humana Porque la vida humana Mi amor No se juega Y tu has jugado con ella Y eso es un delito grave Que se paga con cárcel Escóndate bajo tierra Desaparecete Que es el mejor consejo Que te doy Al final El profesionalismo De un periodista No es cuando te conviene Inés Moreno Es cuando realmente Tiene que salir a la luz Si vas a debatir a alguien Debate a todos por igual No escojas a tus enemigos Cuando los consideras peligrosos Te callas el hocico Y cuando los consideras Que no te van a responder Como realmente Tú crees A raíz de tu temor Le preguntas La debates Y dices Que ante todo Eres periodista Para mí Solamente eres Una pobre Y triste Mediocre A raíz de que No porque esté hablando mal de ti Porque decir verdades No es hablar mal de ti A raíz de lo que yo veo A raíz de lo que tú haces A raíz de lo que dices Sobre eso califico Tu actitud Y tu comportamiento Si vas a entrevistar a uno Entrevista A todos por igual Y no escojas A tus enemigos Cuando te conviene Pobrecita Pero en fin ¿Qué te puedo decir? Uno puede escoger A sus enemigos Definitivamente Cuando no son nadie Y cuando no están a tu nivel Pero cuando Pues Entrevistas a tus invitados Que deberías debatirlos Algunos los debates Y a otros No